Hola, hola, bienvenidos. Hoy es viernes y este cuerpo lo sabe y espero que ustedes también nos imaginan con la presencia de quien estoy aquí. Él es Kapla y... Hey, 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 ¿cómo está? Bienvenidos a Cultura TV. Hoy es viernes y Iván el Osá. Exacto. El cuerpo y la mente de Iván el Osá. Epa, epa, eso. Y el corazón también. ¿Cómo estamos preparados para mañana en Medallo en el mapa? No, estamos ready. Nosotros siempre estamos ready, pero la verdad con mucha ansiedad. Esperamos ver todo el atanasio lleno y vamos a salir en la mitad del show de Maluma a cantar La Gata y nada, la gente que va para allá no se pueden perder ese momento y grabar videos y etiquetarnos porque eso va a estar increíble. Bueno, pues con esta sorpresa lo sorprendo yo a ustedes. Miki ya anunció de entrada que van para Medallo en el mapa. Mañana. Son 360 que usted y todas las personas que están comprometidas no se pueden perder. Bueno, pero empecemos a hablar de lo bueno. Cuéntenos pues de Lavandy. ¿Qué es esta canción, este sencillo del álbum Área más 57? Bueno, nosotros sacamos el álbum Área más 57 en diciembre. Lavandy es un tema que tenemos junto a Ryan, que es gran amigo de nosotros y el tema de verdad que nos ha sorprendido. Desde que salió el tema la gente lo ha acogido súper bien. Todo el tiempo lo estamos escuchando. En este momento siento que está sonando más que nunca y salió hace rato, pero siento que está como en su mejor momento. Entonces estamos súper felices, de verdad. Y las bandis activas también. Venga, Miki, ¿qué es la bandi? ¿Qué es la bandi? Sí, ¿qué es la bandi? Son esas mujeres que en la calle son unas damas y en la cama son unas bandis. ¡Uy! Venga, ¿y usted quién estará por ahí conectada que sea una bandi? Ah, yo creo que hay varias científicas. Más de una. No, exacto. Unas bandis por ahí. Bueno, ¿cómo fue la construcción de esta canción? Bueno, el tema salió, nos juntamos con Ryan en el estudio y fluyó muy natural. O sea, en realidad empezamos a trabajar el tema desde cero y nos llevó como a eso. Sí me entiende a hablar como de esas mujeres que son como bien serias, pero... ¿Me entiende? ¡Me entiende! Yo creo que el tema tiene la identidad de tanto Kaplan y Miki como de Ryan. Ryan sabemos que es un artista que le encanta hacer perreo y que es un poco jocoso en sus letras y así somos nosotros, siempre nos gusta hacer música para la disco y yo creo que por eso complementamos también y salió la bandi que tiene a todo medallo perreando en este momento. Bueno, por ahí me estaban contando un secretico, una colaboración que también tuvieron con Arcángel. Cuéntame pues de eso. Esa colaboración con Arcángel para nosotros fue un sueño, de verdad, porque yo soy súper fan. Tanto Miki como yo somos muy fans de Arcángel y se nos da la oportunidad de colaborar con Arcángel el año pasado y de verdad que ese tema para mí es algo inmenso. Pero contémosle a la gente cuál tema. Tuvimos la oportunidad de viajar a Orlando, de conocerlo, de estar en estudio con Arcángel gracias a un parrero que hace parte del grupo de nosotros, que es un dominicano que se llama Tommy y el tema se llama Nintendo, que dice algo así para el que lo escucha. Lo de nosotros dos es una historia ya contada, cada que lo intentamos es una nueva temporada pero ninguna como la pasada, siempre terminamos igual y antes ni terminaba Antes eras mi vicio, ya te superé Por ahí, por ahí Nintendo, no lo pueden perder, Kaplan y Miki con Arca. Eso viene espectacular. Bueno, enfocémonos en Ryan Castro, esa amistad, ¿desde cuándo se dio, jovencitos en el barrio? ¿Cómo empezó esa amistad? Bueno, con Ryan desde el año pasado empezamos a conectarnos por las redes y empezamos a hablar y desde que nos conocimos empezamos como la vibra siempre subió, súper buena, súper bacana y ahí decidimos metiéndonos al estudio y en realidad todo fluyó, ¿sí me entiende? Un día que llegamos al estudio y íbamos a grabar y salió Lavandy Entonces con Ryan hemos estado súper bien desde que nos conocimos y hasta el día de hoy estamos trabajando Lavandy juntos también No, es invitación a todas las personas para que escuchen Lavandy o sea, yo ya la escuché, vi el video y el video tiene un mensaje muy claro y es como esa pelada que se revela y dice, ya, me va a andar bien Ellas tienen unos amigos que son unas neas Unas neas Unas neas y están ahí en una reunión familiar, en una cena familiar y están aburridas y nos dicen, vengan que estamos súper aburridas y nosotros llegamos y acabamos con ese comedor y los abuelos todos impresionados como que, ¿quiénes son estos muchachos? Empezaron a bailar también los abuelos, ya Pero, pero nada, yo creo que Lavandy es un tema así Bueno, ¿y cómo fue la creación de este video? ¿Por qué así, de esa manera? Mira, siempre, siempre tratamos de que los videos tengan como ese toque divertido que la gente cuando los vea es como que, ay, cómo van a salir con eso como para tratar de ser diferentes y no seguir como que al pie de la letra lo que dice la canción, sino que darle otro concepto por eso yo siento que el video de Lavandy con eso rompe como el molde o sea, llegar a esa cena donde hackeamos, saqueamos todo el comedor y le cogemos la cabeza a los abuelitos y nos montamos en la mesa a cantar las niñas a modelar en la mesa en pleno comedor Se jodió, se jodió la casa, se cayó la casa ese día Y después de ahí nos las llevamos para un supermercado y nos robamos el supermercado, o sea, nos cogimos todo volvimos al supermercado Todos unos bandidos Todos unos bandidos, exacto Ay no, me alegra y pues la invitación, como les decía que todas las personas lo escuchen y lo vean o sea, y Ryan Castro también en la colaboración con estos chicos fue total éxito, bueno, que fue lo más difícil de ustedes a la hora de componer esta canción y más que en la canción, enfoquémonos también como en el álbum Bueno, no, lo más difícil, no, yo no veo pues en realidad nada difícil como te dije, todo fluyó super bien ese día con Ryan y eso fue lo primero que salió y ese fue el tema que quedó pero el álbum, yo creo que tengo anécdotas muy bonitas porque nosotros tenemos mucha música entonces escuchamos muchísimos temas antes de escoger los temas del álbum y nos tocó dejar muchísimos temas por fuera Miki quería uno, yo quería otro el equipo de trabajo no, ese tema sí va, ese otro no pero siento que tenemos un álbum muy completo y yo los invito a todos a que lo escuchen y hay de todo ahí Bueno, y para Miki, ¿qué tal? No, el álbum de Área Más 57 yo creo que resume todo lo que es Capla y Miki es 100% la identidad de nosotros mucha discoteca, muchas letras con mucha malicia con doble sentido con demasiado picante yo creo que eso es lo que nos caracteriza pero es un álbum muy versátil hay rap de Capla, hay canciones mías solo acústicas súper tristes hay perreos para la disco hay de todo y no se lo pueden perder tienen que ir a todas las plataformas digitales a escuchar el álbum de Capla y Miki, Área Más 57 que es de Medallo para el Mundo y seguir apoyando este movimiento de Medellín que sigue creciendo cada día más Medallo para el Mundo, Medallo en el Mapa y por eso Área Más 57 los Alien de aquí el número, eso hablábamos de Medallo en el Mapa ¿cómo fue esa invitación o la participación para que estuvieran en el concierto? nosotros tenemos un tema junto a Maluma que se llama La Nueva en el Mapa La Gata que es junto a Bles junto a Filipe también y desde que él nos dio la oportunidad de participar en ese tema subimos en el arena con él nos invitó también o sea siento que Maluma nos ha de verdad se ha echado como el tema del hombro y nos ha ayudado demasiado y pues aquí en el concierto de mañana que estamos súper listos la última vez que lo cantamos fue en Premio Lo Nuestro que eso pues lo vio demasiada gente y vivimos agradecidos con Maluma aparte pues del apoyo que nos ha dado a la carrera de Capla y Miki yo he hecho parte de muchas canciones de él como compositor Feliz de los Cuatro Mala Mía Hawái yo vengo componiendo con él desde que salió o sea somos bien amigos y yo creo que por eso él nos da tanto la mano y nos hace la invitación como que papi ustedes saben La Nueva en el Mapa tiene que estar en Medallo en el Mapa y esperamos que todo el mundo se goce bastante el tema allá saben que admiro mucho de Juan Luis que siempre ha apoyado mucho a los paisa los músicos los reggaetoneros o los raperos siempre se ha enfocado como de gracias a ese a ese como lo diría yo a ese triunfo que ha tenido en su carrera musical siempre se ha visto como la colaboración que tiene con las personas que de pronto no son tan reconocidas y lo sube y eso es muy importante eso es de admirar de él yo creo yo que te digo que yo viví todo el proceso de crecimiento de él a mí me tocó ver cuando él empezó como todo el mundo le cerraba las puertas en la cara todo el mundo lo rechazaba todo el mundo se le hacía el bobo nadie grababa con él y él ah listo todo bien te me voy solito y ya cuando está ahí arriba en vez de como que ser igual orgullo y exacto como si él él simplemente quiere ayudar y se olvida de eso que no hicieron con él bueno ahora veo que ustedes tienen mensajes muy lindos y yo les quiero pedir uno para esos músicos que de pronto nos están escuchando o pueden ver eso ese mensaje como para que no se rindan pues digamos que de pronto no pueden tener la oportunidad de Maluma pero de pronto si de ustedes o otro reggaetonero que los ayude yo creo que el mensaje es que se mantengan consistentes que sigan soñando que sigan trabajando que de verdad que si siguen las puertas le van a abrir yo digo que hay muchos ejemplos con los artistas de acá o sea Karol G es un artista que lleva 16 años Maluma ya mucho tiempo Fade es un artista que lleva más de 12 años y que hace 2, 3, 4 años está apenas surgiendo las cosas como son entonces tener mucha paciencia mucha fe disciplina o sea todos los días hay que darle todos los días hay que estar en el estudio todos los días hay que hacer música porque uno se tiene que ir encontrando con uno pero o sea mi mensaje en realidad es no bajarle jamás bueno no le bajen y súbale a la bandy pues una cantadita aquí a ver que tal y no se puso panty porque sabe que voy esa es candy y yo soy su root boy hace lo grande yo fui el que le di ella es una bandy una bandy ella y la bandy capra y miki junto a ryan bueno a ver pongamos esa conversación un poco más interesante ¿qué tipo de mujer le gusta a capra? bueno ¿qué tipo de mujer me gusta a mí? a mí me gusta alta, grande no mentira no a mí me gusta no sé o sea yo en realidad no tengo así como que me guste no que me guste o sea me tiene que gustar pero no tengo así hablamos que la bandy es una mujer más digamos que explora más ámbitos sí más fuerte más rebelde a mí me gusta más como calladitas sí tímidas más tímidas yo lo quiero resumir en eso yo quiero una a mí me gusta la mujer es que me hagan feliz ya y que lo hace feliz a Miki muchas cosas que me trate que le haga un masaje que le haga un masaje que le haga rumbiar a todo como que abarca en esa palabra a Miki le gustan las mochileras las mochileras si me hace feliz mochilera mochilero a vivir experiencia ¿cierto? bueno Área más 57 ¿qué más viene? ¿qué más viene este Área? viene Kaplan y Miki súper recargado súper Sayajin tuvimos un campamento hace dos mesecitos y tenemos mucha música buena entonces venimos ya dentro de dos o tres semanita sacamos el próximo sencillo que se llama Bajo Perfil que es un temazo y venimos con mucha música se resuelva también ¿de qué se trataba? para todas las relaciones que son muy públicas y le gusta mantenerlas bajo perfil muchas veces tú ves por ahí a una niña hermosa y que es sola en un glamping que monta la historia pues así solita entonces la vez que dice el coro ella nunca está sola aunque así se vean las historias es una ninfomaníaca peligrosa como una pistola pues yo ya la quiero escuchar es increíble bueno tener cositas bajo perfil también es importante es importante exactamente sí pues yo estaría haciendo unas caras muy charras low key low key no yo creo que el mundo hay que explorarlo y también lo que uno le pueda aportar ahí está bueno cantemos otro pedacito de lavandy invitemos a la gente a que se conecte con ustedes a donde la pueden escuchar donde los pueden encontrar las redes sociales y usted que nos está viendo ojo pues para que anote Zumba J nosotros somos Kapla y Miki y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Kapla y Miki Kapla con K Miki sin C ahí estamos bien conectados siempre dando todo el contenido de Kapla y Miki que lo que viene está interesante y dice yo tengo la mente oscura sé que vino sin panty que locura después de dos copas te quita la ropa y comienza la calentura dale mátate muérdete los labios habla sucio y tócate eres una band y alborotate te gusta neano romántico navego en mi jesqui dentro de tu mar aclántico fumando exótico si se le antoja el dulce coge loli pop y pop wow bueno y también es invitación para que mañana los vean es que mañana nos vamos de medallo en el mapa si los quiero invitar a todos a que mañana sean pendientes y todo el que vaya a ir al concierto de Maluma nos saguea vamos a estar allá cantando la gata la nueva en el mapa junto a Bles junto a Filip y representando medallo yo quiero que toda la gente que apoya el talento de Medellín y mañana va a estar allá y vea Caple Miki en tarima grabe un video y nos saque en su instagram arroba capla y Miki la vamos a estar dando repousa o sea literal así va pum 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 llega y lo graba y lo pasa una que vamos a estar súper conectados ese es el verdadero apoyo del amor y que quieren que más artistas de medallo sigamos representando no y saben que yo creo que más que este talento paisa es demostrarlo al mundo nosotros en Medellín tenemos un talento increíble increíble y yo creo que es difícil de tenerlo en las manos entonces hay que mostrarlo al mundo hay que sentirlos orgullosos de la música que tenemos acá o sea y esta es la capital del perreo entonces hay que hacerle honor a esto cierto exacto que el mundo se entere que hay un dúo de Medellín que está haciendo un perreo que debe conocer bueno vamos a escuchar un pedacito más de la bandi porque ya casi nos tenemos que despedir y que triste bueno y con esta buena canción esta buena música estos dos hombres espectaculares llenos de talento yo me despido dándole las gracias a ambos gracias por venir no Anny gracias a ti por la invitación espero que nos vuelvas a invitar acá a Cultura TM felices de haber contado no Telemedellín los abraza con el corazón yo sé que sí felices de estar acá contando un poquito de nuestra historia lo que está pasando y nada muchas gracias a toda la gente a todos los parceros a todas las mamacitas que están ahí conectados nosotros somos Kapla y Miki de Medallo pa'l mundo vaya más 57 ojo pues todas las bandi pues pa' que digan estos manes y escuchen estas canciones y recuerden ustedes también que nos ven los leen mándenos un mensajito copienos por redes sociales arroba vanne cordobap copie me diga vanne yo quiero estar allá yo quiero mostrarte mi canción yo quiero mostrarte mi emprendimiento que acá estamos para ustedes con las manos abiertas en Cultura TM y por supuesto en Telemedellín de hoy chao, chao chao Y no se puso pa' ti